¿Qué pasaría si con un solo prompt puedes dominar todo ChatGPT? El día de hoy te lo voy a compartir. Lo primero que tienes que hacer es crearte una cuenta de ChatGPT. Si aún no la tienes, te voy a dejar en la descripción de este video un tutorial para que vayas a hacerlo. Una vez dentro del menú, esto es lo que vas a ver. Algo muy importante es que yo le instalé una extensión de Google Chrome que se llama AirPrint para que se vea de esta forma. Si no tienes el menú igual al mío, no te preocupes. Puedes instalarlo con el tutorial que te voy a dejar en la descripción de este video también. Ahora, importante, cuando vamos a colocar el primer prompt, te recomiendo que lo hagas en inglés. Esta herramienta lo que me va a permitir es que yo pueda decirle que la respuesta me la dé en español. Ahora, el primer prompt, este, te lo voy a dejar en la descripción de este video. Este sería el prompt. Vamos a darle la indicación. ¿Y qué es lo que dice este prompt? Principalmente lo que dice, a grandes rasgos, es que le estamos dando la indicación de que ChatGPT se comporte como un creador de prompts. Su meta es generarme el mejor prompt posible para ser utilizado por mi persona. Adicional, va a seguir cierto proceso para poder llegar a la conclusión de un prompt ideal. ¿Y cuál es este proceso? El primer paso es preguntarme sobre qué tema deseo crear el prompt. Lo segundo es, él va a generar ese prompt, pero también va a dar algunas sugerencias. Y tercero, me va a hacer preguntas para poder mejorar aún más ese prompt. La primera parte es darle la indicación sobre lo que queremos que nos genere el prompt. En este caso, le vamos a preguntar, crear un artículo sobre cómo la inteligencia artificial está mejorando la productividad de las personas. Vamos a darle esa indicación y aquí nos empieza a dar las respuestas. Vea qué interesante. En la primera parte ya nos empieza a decir cuál es el prompt. Escriba un artículo sobre cómo la inteligencia artificial está mejorando la productividad de las personas. Prácticamente lo que yo dije. Sin embargo, aquí ya nos hace algunas sugerencias. Por ejemplo, defina qué es la inteligencia artificial y cómo funciona. Incluye ejemplos específicos de cómo la inteligencia artificial está mejorando la productividad en diferentes industrias. O campos como la medicina, la manufactura, la logística, etc. Habla de las preocupaciones y desafíos éticos que surgen en la implementación de la inteligencia artificial en el lugar de trabajo. Asegúrate de proporcionar ejemplos concretos y datos que respalden tus argumentos. Ahora, aquí nos empieza a dar la tercera parte. Estas son solo sugerencias que las podemos utilizar para enriquecer nuestro prompt. Sin embargo, aquí nos hace preguntas como para él direccionando a ver cuál es el prompt ideal para nosotros. ¿Cuáles serían esas preguntas? La primera es, ¿hay algún enfoque o ángulo específico que te gustaría que cubra el artículo? Aquí yo le voy a responder. Le voy a decir que sí. La productividad en las labores de servicio al cliente. ¿Hay algún tipo de audiencia en particular que le esté escribiendo este artículo? Sí, a los empresarios. ¿Ok? ¿Tiene alguna información o recurso adicional que le gustaría que se incluyera en el artículo? Datos sobre la productividad. Ahora sí, vamos a darle ese input. Ahora ya nos da todavía más sugerencias que podemos ir revisándolas. Interesante. Por ejemplo, define la productividad y su importancia como el éxito empresarial. Proporciona ejemplos específicos de cada inteligencia artificial que está siendo utilizada en el sector de servicio al cliente, como chatbots, asistentes virtuales, sistemas de voz, reconocimiento de texto. ¿Cómo está mejorando la eficiencia y la calidad de la atención del cliente? Entonces, ahí podemos seguir revisando, pero vamos a ir detallando un poco más acá. Acá las preguntas son. ¿Hay algún subtema o enfoque específico que te gustaría que trate el artículo? Por ejemplo, sí, por ejemplo, la eficiencia en el servicio. ¿Ok? ¿Algún sector empresarial en particular que te gustaría que cubra en atención? Podría ser, por ejemplo, vamos a ponerle agencias de marketing. ¿Ok? ¿Algún recurso o fuente de información que te gustaría que se incluya? Tendencias. Y así podemos seguir revisando las sugerencias, las preguntas e ir afinando prácticamente nuestro prompt. En este caso voy a dejarlo así y le voy a decir que este sería el prompt. ¿Ok? Vamos a copiarlo, lo vamos a pegar por acá arriba. Vamos a abrir otro chat y le vamos a decir, este sería el prompt. Y aquí ya nos empieza a escribir el artículo con base a esa información. Y listo, ya nos creó el artículo. Aquí lo podemos observar. Un artículo bastante completo. Vamos a leer la introducción solo para tener un poco de contexto. La inteligencia artificial está transformando la forma en que las empresas ofrecen servicios de atención al cliente, marketing, mejorando significativamente la eficiencia de estas áreas. La inteligencia artificial es capaz de analizar grandes cantidades de datos y proporcionar información valiosa en el tiempo real, lo que le permite a las empresas tomar decisiones más informadas y rápidas. En conclusión, la inteligencia artificial está transformando la forma en que las empresas ofrecen servicios de atención al cliente y marketing, mejorando significativamente la eficiencia de estas áreas. Las tendencias actuales en la implementación de la inteligencia artificial incluyen el uso de tecnologías de voz, la integración de la inteligencia artificial en aplicaciones móviles y la creación de soluciones de inteligencia artificial más personalizadas. Sin embargo, es importante abordar los desafíos que plantea la implementación de la inteligencia artificial y encontrar un equilibrio entre la eficiencia y la personalización. Y así de sencillo, ya tenemos un PROM único generado por esta misma herramienta. Ahora, ¿cómo podemos sacarle provecho a esto? Muy sencillo, dependiendo del caso de uso que tengas, puedes darle la indicación. Si estás en una industria o en un sector, puedes preguntarle sobre ello, de, por ejemplo, cómo potenciar mis ventas, cómo generar una mejor estrategia de marketing, cómo generar una nueva fuente de ingresos o, en fin, cómo generar un modelo de negocio desde cero. Yo estuve experimentando con esta herramienta y leí la indicación de que me generara un negocio que en 30 días me genera utilidades. Y le dije que la inversión que tenía inicial eran de 100 dólares. Interesante los resultados que me dio esta herramienta. Obviamente no es perfecta, pero tenemos que empezar a empujarla para poder lograr el resultado deseado. Ahora, esta herramienta, con este único PROM, vas a poder sacarle el máximo provecho. Pero, algo te voy a recomendar. Tratemos de utilizarla con mucha responsabilidad. Esto nos va a permitir a nosotros, inclusive, a través de estas preguntas, poder investigar más sobre nuestra industria. Entre más información le demos, mejor el resultado vamos a obtener. Así que, no nos quedemos solamente con lo que nos da la herramienta. Podemos darle y nutrirla con la experiencia nuestra o bien con la investigación previa que hayamos hecho de lo que queremos que nos responda. Déjame saber en los comentarios qué te pareció este único PROM y qué uso le vas a dar a este. Si te gustó este video, solo si te gustó, déjamelo saber con un like. Y si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y encienda la campanita para que no te pierdas el próximo video. De momento me despido, no sin antes hacerte una especial recomendación para que complementes este contenido. Y es esto que te voy a dejar por acá. Ya sabes, nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.